¿Qué tal queridos míos? Hoy en este día desapacible de invierno vamos a hacer una pequeña review con algunos comentarios de toda esa ropa térmica y material térmico de calidad que compramos para nuestra aventura en Tomelloso. Ahora estamos a unos 6 o 7 grados en un marco incomparable como es el Puente de San Jorge de 1925, Art Deco. ¡Comenzamos! ¡Gentleman y fresquitas mañanas porque estamos a unos 5 o 6 grados de temperatura aproximadamente! Encima esta noche ha estado lloviendo, es decir, que le tienes que sumar la humedad, la lluvia y hace un pelín de... Estamos aquí a 0 grados de temperatura, ni frío ni calor. Buenos días desde Riopar. Hola, buenos días. ¿Bandea? Por decir algo. Por decir algo, aquí estamos a 0 grados. Buenos días Tomelloso. Hoy estamos a 8 grados, hace hasta calor y todo. Eso es la Ribera Maya. Nosotros realmente lo que hicimos fue adquirir una camiseta térmica y también una chaqueta de plumón, dos prendas muy técnicas, porque yo ya tenía esta camisa, esta chaqueta exterior con las protecciones aquí para Vespa, es una chaqueta de cordura como podéis comprobar y también compré este sotocasco de la marca Arc Worm, ¿correcto? Entonces bueno, vamos por partes, voy a quitarme los guantes, porque si no es gato con guantes, no caza ratones, los vamos a dejar aquí en mi gloriosa Vespa. Este es el sotocasco de Arc Worm. A ver si me lo puedo quitar por encima de mi super nariz y como podéis comprobar, pues bueno, un sotocasco, habréis visto muchos, pero este realmente es muy finito, es una verdadera pasada porque es comodísimo y no lleva, es decir, todas las indicaciones las lleva impresas, no lleva ningún, la gran cantidad de plástico y detrás que te pueda molestar en algún punto y es un sotocasco que llega más o menos a esta zona de por aquí delante, que va pues genial, porque con este sotocasco y lo que es que os voy a enseñar ahora, esta chaqueta de plumón, aquí no entra absolutamente nada de viento, sí que es verdad que si no llevar el sotocasco simplemente con esto te va a entrar el viento en el casco. Voy a enseñaros esta chaqueta de Arc Worm, la que veis que llevo aquí fuera, es una chaqueta un poco más sencilla de moto, de la marca Vela, la podéis comprar en Maximoto, es una chaqueta que yo compré de tres capas a un precio de unos 120 euros aproximadamente que me está dando su papel, me está haciendo sus movidas, pero a ver, no es una chaqueta súper técnica que de alguna manera pues bueno me evite el frío, por eso busqué esas otras prendas de Arc Worm para pues oye poder estar en esos meses incluso noviembre, diciembre, enero y febrero pues para poder rodar de una forma más cómoda. Como podéis comprobar, mira, yo ahora me quito esta que es la de Vela, vale, que tiene sus protecciones, es de cordura, etcétera, etcétera. Voy a dejar aquí el sotocasco, acércate un pelín y aquí tengo la joya de la corona, es decir, esta chaqueta de plumón de Arc Worm, esto es una verdadera salvajada, a nivel de acabados, a nivel de material y sobre todo a nivel de comodidad, porque mira, hay detalles, lo que es propiamente aquí, este sistema para poderlo llevar bien ajustado a las manos. Después, por ejemplo, lo que son las cremalleras, a mí me hace un papel increíble que tenga también una cremallera por aquí debajo. Esta por completo cierra, lo que pasa es que si la cierro toda me voy a cargar el micro. Tienes estos dos bolsillos aquí, al igual que van a tener bolsillos dentro uno más grande para poder colocar aquí cualquier cosa y es aquí donde va plegada la chaqueta. La chaqueta flipa en colores que pesa 300 gramos. A mí cuando me la enviaron yo digo, estos tíos se han equivocado y no me han enviado la chaqueta. Pues no. Y tienes aquí otro bolsillo cerrado perfectamente para la cartera, el móvil o cualquier movida. Pesa apenas 300 gramos. Esto lo cierras y se te queda el cuerpazo totalmente, totalmente aquí cerrado. Arc Worm. Yo esta chaqueta, sobre todo, busqué este sistema de tres capas y un tipo de chaqueta así, porque ahora en invierno vas de viaje, haces cualquier excursión y tienes que ir con la chaqueta de moto. Entonces, pues bueno, te van a cenar, o vas a comer, o en el mundo Vespa, que intentamos muchas veces combinar, rodar y viajar y ver cualquier cosita, pues claro, te vas con la chaqueta, porque tampoco puedes llevar muchas cosas como puedes ver en la Vespa y en cualquier moto. Buscaba una chaqueta que tú perfectamente, pues la puedes llevar. Con unos acabados, mira, por ejemplo, porque esto transpira por aquí, por los sodacos. No os podéis imaginar que, ahora os voy a enseñar, tirorí, tirorí. La otra joya de la corona es esta, mira qué cuerpazo, mira qué cuerpazo. Lo que es propiamente, voy a ver dónde me pongo el micro, esta camisa, camiseta térmica de Arc Worm. Está hecha con nana merina. Tiene unos acabados increíbles. Y ojo, porque con esta camiseta, yo he estado cuatro días rodando, me aguanta perfectamente lo que es el calor corporal y no huele a sogarda. Después de cuatro días que a veces dices, bueno, cuando llego a casa la voy a atar y la voy a dejar porque ella sola va a entrar dentro de la lavadora. No hace esa olor a veces que dices, ostras, es que huele muchísimo a sudor porque han estado ahí varios días. No, no, yo he estado cuatro días utilizándola y va de maravilla. Quiere decir, mira qué tipazo, mira qué tipazo. Todas las indicaciones las lleva sobre impresas ahí detrás, en el sentido de que no hay ninguna etiqueta que moleste y aunque la cortes diga, madre mía, esto. Toda esta ropa técnica que os compartiré más detalles técnicos, valga la redundancia, en YouTube, porque claro, realmente yo lo que estoy haciendo, pues un poco daros mi punto de vista, pero para características técnicas más en concreto, os voy a pasar la página del fabricante para que le echéis un vistacillo. Deciros que los materiales, el tacto, la calidad, es absolutamente increíble. Y mira, yo tengo un control de calidad con lo que son las texturas, con lo que son a veces los cosidos. Mira, mira las uñas, mira qué limpias tengo las uñas, mira las uñas. Es que con estas uñas hay gente que tiene vicios, yo mi vicio es con estas uñas voy rascando cositas. Yo me cargaba todos los pantalones, los bolsillos de todos los pantalones y lo que hacía mi abuela era cortarme los bolsillos para que no siguiese yo ahí fusando. Yo detecto una costura abierta o un hilo mal cosido y adiós chaqueta. Y estoy aquí fusando y de momento no he encontrado nada, de momento no he encontrado nada. Quiere decir que esto me está suponiendo un reto. Ahora estaremos a 6 o 7 grados. Os voy a compartir ahora imágenes de cuando estuvimos por la zona de Tomelloso, Riopar, Osa de Montiel, Lagunas de Ruidera, Tablas de Daimiel, este pasado fin de semana rodando a temperaturas entre 0 y 6 grados. Porque una cosa es estar aquí paraditos a 6 grados, que realmente con esta camiseta térmica me sobraría, ¿correcto? Y otra cosa es efectivamente rodar. Por lo tanto, ahora os comparto algunas imágenes de nuestro viaje rodando y automáticamente lo podréis ver y las sensaciones que vivimos en ese viaje. ¿De acuerdo? ¡Vamos a ello! Estamos aquí con el Almodóvar de Tomelloso. ¿Qué tal después de tus grandes estrenos? No era feliz hasta que vi Willow. En la mancha me crié. ¿Cómo estás, Almodóvar? ¿Cómo estás, Pedro? Estamos bien. Un poco con frío, pero bien. Hombre, ¿qué temperatura estaremos? ¿A 0 grados? Esto no es nada, ¿no? ¿A 0 o 1? ¿A 0 o 1? Más o menos, más o menos. Sí, por ahí va la cosa. Para mí el tema de rodar en condiciones climatológicas adversas, a ver, adversas con frío, porque realmente tú cuando empieza a llover y hace muchísimo frío, tú donde mejor estás es en tu casa, colega, en tu casa. No, pero bueno, si decide salir, porque obviamente noviembre, diciembre, enero, febrero, incluso marzo, son meses que, uy, hace frisky, pero nos va a dar a aprovechar cuatro meses para no salir. Para mí hay tres puntos fundamentales para proteger o tener en cuenta a la hora de rodar en condiciones de frío o un pelín de viento. Uno es el cuello, otro son las manos y otro son los pies. Yo, el tema del cuello, lo tengo completamente solventado con lo que es directamente este sotocasco de Arcworm y la chaqueta de plumón de Arcworm. Una vez que lo cierras todo y lo tienes ahí, te abrochas el casco y esta parte del cuerpo ya no tiene absolutamente ningún problema. Obviamente, si tú sustituyes esto por el puff del Vespa Club, el puff de la publicidad de Manolito, etcétera, etcétera, no son las mismas características. Y yo sí que es verdad que fue quitarme esto, ponerme otro puff o cualquier pañuelo y me entraba el frío, pasaba frío. Número dos a tener en cuenta, las manos. En una Vespa yo lo he solucionado y hasta basta las narices, porque tú, si vas en Vespa, sabes que tienes que cambiar las marchas con la izquierda. Sabes que el recorrido del acelerador, en este caso mi T5, es un recorrido muy largo de acelerador. Yo llevo unos guantes Alpine Star que me compré de primavera con protecciones, homologados, etcétera, etcétera. Y llevo unas manoplas que me ha dejado mi colega Jordi de Tucano Urbano, Tucano Urbano. Con estas manoplas de neopreno contra el viento, bien abrochaditas de ahí, maravilla. Y una cosa que he hecho mal y que voy a corregir es que los pies, aunque llevo botas y van las botas bien protegidas, por ahí me está entrando, me entra el viento, ¿vale? Es problema de las botas porque me noto incluso cómo me entra el viento entre la suela y la plantilla de la bota. Tócate las narices. Entonces, voy a comprarme unos calcetines térmicos de esta marca Arcworm, ya que he visto que el resultado en estas prendas de la parte superior son buenas, pues voy a invertir. Porque aquí lo que llevo son unos soto pantalones, unos sobre pantalones, perdón, sobre. Es que esto de sobre, alto, contra, contra, desde, ¿eh? Estos son unos sobre pantalones covers. Debajo llevo mis pantalones de moto con mis protecciones, ¿correcto? Por lo tanto, esto es un poco la equipación que llevo. Reflexiones en la tercera fase. Yo entiendo, yo vengo del mundo Vespa y a mí, por ejemplo, me ha costado, entre comillas, ir adquiriendo material técnico bueno. Porque, claro, sales con la Vespa y, entre comillas, si no vienes del mundo de la moto en sí, te da la sensación de que con una camiseta de manga corta cuadros y con unas sandalias, esto es primavera y arriba la Vespa. No. Si tú vienes del mundo moto, yo me fijo muchas veces cuando hacemos muchas rutas, la gente que viene del mundo moto de otras cilindradas más grandes, después, cuando se pasa Vespa o tiene Vespa, van muy bien equipados. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta y que yo me voy fijando quién viene de moto grande y quién, pues, oye, empieza la afición con la Vespa. Por lo tanto, yo creo que he dado un paso más que importante. Ya tenía la chaqueta de tres capas de protección, pero esto es un pasito más. Porque con esta chaqueta, esas tres capas que tenía, yo no podía ir con una capa sola, irme de viaje e ir con esa capa afuera, porque simplemente era para la chaqueta. Pero, incluso con esas tres capas, yo he tenido frío de esa chaqueta, ¿vale? Aquí lo que me está permitiendo es que yo incluso pueda utilizar esta chaqueta para muchísimas cosas más, incluso senderismo, esquiar o cualquier otra movida. Porque es una chaqueta, además, bonita al tacto y bonita de llevar. Es una prenda técnica para moto, deportiva, pero además una prenda que, oye, acabas tu excursión con Vespa, te vas a cenar o cualquier movida y la tienes. Os enseñaré, mientras os estoy hablando, os enseñaré algunas capturas de pantalla con el dinero que ha costado todo este material. Lo que es el sotocasco, la camiseta térmica interior y la chaqueta de plumón, ¿vale? Entonces, pues veréis que estamos hablando de alrededor de 300 euros. Fueron mis reyes, ladies and gentlemen. Esto mejor que los reyes. Si me preguntáis si ha valido la pena esa inversión, os diré que sí, sí. Y ojalá, ojalá te hubiera conocido antes, porque simplemente con esas tres capas tú te vas de viaje cuatro días, incluso más, y te olvidas, ¿eh? Porque con la camiseta térmica, con una, yo la he probado cuatro días y seguro que más. Y según las características técnicas de las chaquetas, tú puedes estar entre cuatro y diez bajo cero, ¿eh? Nosotros estamos a seis o siete y ahora estamos de maravilla, porque este cuerpazo va transpirando y esto te va aguantando el calor. Os voy a compartir imágenes de la página web de cada una de estas prendas para que veáis el precio, para que también lo valoréis. Y para que también penséis que a veces, pues bueno, te vas al prica, te compras tu chubasquero, veintipico euros, se te rompe, no vas cómodo, no salgo porque si me tengo que poner el chubasquero del prica o la bolsa del simago, pues voy a ir incómodo. Vuelvo sudado, cojo un resfriado. Yo no he sudado con esto, yo no he sudado con esto y lo he aprovechado y lo voy a aprovechar para otras muchas más movidas. Por lo tanto, para mí, 300 euros más que bien invertidos en esta movida, ladies and gentlemen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.